El tipo era celosísimo, celosísimo de qué estás haciendo para que te miren y cosas así, fue una pesadilla. Me metí una p*** en la boca. Fue tan feo lo feo que esa fue mi bienvenida a la realidad, ahí tienes mi bienvenida a la realidad. Mi papá no sabía nada y que mi papá tuvo que pagar y pagarle dinero para que firmara el divorcio porque él me cobró y nos cobró dinero y mi papá le tuvo que pagar. ¿No te quisieras venir a hacer la película a México? Y yo, ay claro, yo sí voy. Y lo conocí en un vuelo a Colombia, de sobrecargo, no era piloto, él era sobrecargo. Me dice, ¿por qué te quita tanto así el gobierno? Y yo, sí, pues porque soy extranjera me quitan el 50%. La mañana fuimos, firmamos y cada quien se fue a su casa y a hacer su vida. Y nada, un mes duré viviendo con él, ya viviendo, viviendo como así, como un mes. Tú eras celosísimo, celosísimo de qué estás haciendo para que te miren. Me metí una pistola en la boca Porque a él le gusta tirar No sé Abrí las ventanas Y le boté todas sus cosas por la ventana ¿Por qué? Porque me la caché que andaba con Jorge Luque Jorge fue mi primer mejor amigo de aquí ¡Suscríbete al canal! y el otro día y me persiga con pistola. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.